La sirena que se cansó de los humanos Nuestra historia del día de hoy tiene lugar en las aguas del Golfo de Botnia, ubicado entre el oeste de Finlandia y el este de Suecia. En dichas aguas marinas vivía una joven sirena llamada Kaylin. De cabellos dorados, poseía una mirada agradable. Solía estar contenta disfrutando de la compañía de sus amigas las sirenas. También cantaban canciones para llamar la atención de los apuestos tritones. Pero no todo el tiempo era alegría y diversión, sino que también habían actividades poco agradables tal como limpiar toda la basura que los humanos dejaban caer en el fondo del mar. A Kaylin le ponía de muy mal humor tener que limpiar tanta basura, tanto así que decía en voz alta, No es justo. Siempre estamos limpiando y limpiando, pero siempre hay más y más basura. Al parecer, nadie le hacía caso, ya que ni las sirenas ni los tritones le prestaban atención. Solo se ocupaban de sus actividades cotidianas, divirtiéndose y limpiando cuando era momento de hacerlo. Pero a Kaylin le parecía que no tenía ningún sentido limpiar si todos los días los humanos arrojaban basura al agua, ensuciando lo que era su casa. Así que un día, sin pedir permiso, decidió subir hasta la superficie para hablar con los humanos y decirles que no estaba bien que arrojaran basura a su casa. Sin embargo, cuando asomó la cabeza fuera del agua, no se encontró con muchos humanos, tal y como lo esperaba, sino con un joven mozo que caminaba solitario por la playa. Estuvo a punto de marcharse, hasta que vio que el joven suelo se comía una chocolatina y lanzaba el envoltorio a la arena. ¡Oye tú! Gritó Kaylin. Entonces, el mozo miró hacia los lados esperando encontrar a la persona que le había hablado. ¡Aquí! ¡En el agua! Volvió a gritar Kaylin. Entonces, el muchacho dirigió su mirada al agua y pudo ver a la sirena con su cabello rubio y sus grandes ojos claros, que se encontraba cerca de la playa y parecía estar muy molesta. ¡Oh! ¿Hola? ¿Quién eres? Preguntó el mozo que se llamaba Benjamin. Yo soy Kaylin, la sirena, y tú estás ensuciando mi hogar, y no me gusta nada. El joven miró hacia los lados para ver bien el mar esperando encontrarse con alguna casa de sirena, pero solo veía la playa vacía y el agua que traían las pequeñas olas. ¡Pero no estoy en tu casa! ¡Yo estoy en la playa! Respondió el muchacho. ¡Pues la playa y el mar son el hogar de todas las sirenas y de muchos animales también! ¡Y estas chocolatinas que lanzas ensucian nuestra casa! Aunque creas que lo dejas en el suelo de arena, la marea más tarde se lo traga y nos los trae a nosotros, y a ti no te gustaría que alguien lanzara envoltorios de chocolatinas a tu casa, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué lo haces con la mía? Eh, es que no sabía que era tu hogar. Respondió Benjamin un poco entristecido. Entonces, Kaylin le explicó al joven que ser sirena era muy divertido, pero que estaba cansada de limpiar y limpiar y limpiar toda la basura que llegaba al mar, que no era justo y que los humanos debían cuidar más el agua porque es un lugar muy bonito lleno de peces y grandes misterios que se pueden echar a perder. Creo que sé cómo te sientes porque también me molesta mucho cuando me toca lavar a veces los platos para ayudar en casa y cuando estoy a punto de terminar me ponen más y más y más y nunca se termina. Entonces, el muchacho recogió el envoltorio de la chocolatina y le prometió a Kaylin que nunca, nunca más dejaría los envoltorios en el suelo. Y también prometió visitar la playa siempre que pudiera para ayudar a limpiarla. Así lo hizo Benjamin. En su próxima visita a la playa les decía a las personas que se llevasen su basura en el bolso o la mochila porque estaban ensuciando el hogar de muchos seres marinos entre ellos las sirenas. No obstante parecía que los demás simplemente lo ignoraban y hasta lo tomaban por loco y la basura seguía acumulándose. Nuevamente la sirena no tardó en salir y vio con tristeza que la playa su hogar otra vez estaba llena de los indeseables restos de basura que los humanos dejaban a su paso. Por tanto decidió hacer algo al respecto. Esta historia continuará. Gracias por ver este primer capítulo. Si te está gustando házmelo saber por medio de un me gusta o cualquier reacción. En los comentarios respóndeme ¿qué creen que haga la sirena para que los humanos ya no contaminen su hogar con basura? Si ustedes fueran la sirena ¿qué harían? Espero leerlos en los comentarios. Si quieres ver el segundo capítulo de esta historia solo debes suscribirte a este canal Buena Onda dándole clic al botón de suscribir. Y claro activa la campanita para que te avise cada vez que salga una nueva historia o bien la continuación. Te animo a compartirlo en tus redes sociales con todos tus amigos. Y tenemos la hora esperada por grandes y pequeños. Es la hora de los saludos. La hora feliz. En esta ocasión los afortunados en recibir un cariñoso saludo son Ángela, Judith, Pedro, Manuel, Karen, Cristian, Sintoniza tu mente, Erato, Dairo, Alma, Citlaly, Haide, Milagros, David, Evelyn y Johnny. A los cuales estoy agradecida por tanto cariño que demuestran en cada una de sus palabras. Sé que son buenos porque sus corazones así lo expresan. Si tienen alguna historia y les gustaría que lo narre, recuerden que me lo pueden mandar a mi correo electrónico lashistoriasdemakita arroba gmail punto com. Si su historia sale en el canal, aparecerán como colaboradores. Pero recuerden que sus historias deben ser de su autoría, así que solo dejen fluir su maravillosa imaginación. Me despido mis queridos suscriptores. Yo soy Maquita, la que los quiere con mucha ternurita. Hasta el siguiente capítulo. Chau, chau.